Hola como hueles, en este vídeo te enseñaré como mejorar el bastón de gravedad en Glocks Fruits, y te daré spoiler de un poderoso combo con él, así que si te interesa quédate a ver este vídeo y si te gusta escribe en los comentarios la palabra que te saldrá en la pantalla. Antes de empezar quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, gracias por sus contribuciones que ayudan al crecimiento del canal, y si puedes si quieres unirte solo tienes que darle el botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse, si no puedes no pasa nada ya que los quiero a todos y todas por igual, también quiero enviar un saludo a estos suscriptores y si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios para saludarte en el próximo vídeo. Lo primero que haré antes de mejorar el arma es testear su daño, para así saber cuánto subirá el daño de la espada una vez que la mejore, el mayor daño que le hice a un npc con la primera habilidad fue de 3462, y el mayor daño que le hice con la segunda habilidad fue de 4214, aunque al parecer el daño de la segunda habilidad varía un poco. Ahora probemos el daño que le hace a un jugador, el mayor daño que logré hacer con la segunda habilidad fue de 2734, y el mayor daño que logré hacer con la primera habilidad fue de 2246, la verdad que sentí que hace un daño muy débil comparado con las demás espadas. Ahora vamos a mejorar el bastón para ver el aumento en el daño que conseguimos, para mejorarlo vas a necesitar unos materiales, esos materiales son las chatarras que se consiguen en muchos lugares pero más rápido con los piratas del sea 1, y vas a necesitar 3 meteoritos que se consiguen al derrotar el npc del sea 2. Aquí nos dice que mejora el daño que hacemos en un 13%, lo cual es una mejora decente pero más adelante vamos a ver el resultado, para mejorar la ledasa fabricar y se aplicará la mejora, por cierto el npc que mejora las armas está del sea 2 en adelante. Ahora probemos el daño actual con la mejora que le hicimos, el daño actual que le hago a los npc con la primera habilidad es de 3915, y el daño con la segunda habilidad es de 4765, ahora si que siento que hace un mayor daño, pero lo más importante es saber el daño que le hace a los jugadores. La primera habilidad hace un daño de 2539, y la segunda hace un daño de 3090, si que es una mejora pero no se siente tan grande, aunque si te fijas bien apenas, tengo 262 de maestría, la cual si la subo un poco podría aumentar más el daño al menos con 300 a más de maestría. Quiero decirte que si te está gustando este video no olvides dejar tu like, y si eres nuevo o nueva en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, ahora te mostraré el spoiler del combo, y te recomiendo ver los videos que saldrán a continuación. Nos suelemos luego. ¡Gracias! 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 Gracias.